Buenos días jóvenes y señoritas, que el señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. La historia de hoy tiene que ver con Tych Bley. Él fue uno de los astrónomos más importantes de la época de 1500. Él, cuando era joven, tuvo una discusión muy fuerte con un compañero relacionado con matemáticas. Yo había escuchado de personas que habían tenido brazos, piernas, ojos artificiales, pero este hombre tuvo una nariz artificial. Fue tanto lo que perdió con su compañero, que fue un duelo de espadas en esa época, y su compañero le cortó la nariz. Dijo, ni un problema, me pongo una artificial. Y él creó una nariz de oro y plata combinada y se la pegaba y entraba con esa nariz. Él era bastante pintoresco, porque era un caballero pelirrojo, con dos ojos verdes, y encima tenía esta nariz dorada. Y aparte de que él fuera así, él fue uno de los mayores astrónomos de la época. Él descubrió estrellas y hizo un mapa lunar, ni un mapa de estrellas en la época de 1525. Él descubrió una estrella, una supernova, que se llamó Estrella Tych. Y esa estrella fue puesta a honor a su nombre porque él la descubrió en esa época y duró un año. Hay muchas personas que en la Biblia también nos muestran un versículo que vamos a leer aquí. Marcos 13.13 Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El Señor no cree que tú seas como una estrella fugaz, una estrella que su luz dure un año. Así muchas personas que llegan a Cristo, duran un tiempo y se van. El Señor no quiere que tú seas como una de ellas, sino que Él quiere que tú puedas ser una luz que brille para siempre y sea uno de sus seguidores. Vamos a orar al Señor para que tú también seas un seguidor fiel de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido Señor, Señor, que no seamos como estas estrellas que duran un poco tiempo, Señor, con una luz y después se apagan y desaparecen, sino que podamos ser verdaderamente hijos tuyos que perseveren hasta ser salvos hasta el momento que tú regreses. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos chicos y chicas. Te lo pido en el nombre de ustedes, queridos chicos y chicas.